El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio A tiempo de bal Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De aquí para allá Sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio A tiempo de bal Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza Saca su cabeza De aquí para allá De aquí para allá Sigue su camino Meneándose así Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá Correle, tortuga del mar Pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Pícale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Pícale, te van a agarrar El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio A tiempo de bal Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá De aquí para allá Sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá El paso en la tortuga Les voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Camina pa' delante Camina pa' atrás El paso en la tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio a tiempo de balcá Camina muy despacio a tiempo de balcá Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza Saca su cabeza De aquí para allá De aquí para allá Sigue su camino Meneándose así Meneándose así Mueve así la cola De aquí para allá De aquí para allá Correle, tortuga del mar Picale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Picale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Picale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar Picale, te van a agarrar Correle, tortuga del mar 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 Correle, tortuga del mar